¿Qué es la situación de la provincia? Que se había trazado, cercamos todo con redes, pusimos redes para que no se pasen para esta zona y se pudo hacer una limpieza bastante a fondo con la colaboración de recursos hídricos de la provincia, con la aparaturía ambiental, así que bueno, la zona quedó limpia, pero es transitoria. Nosotros estoy teniendo informes de hace un ratito, hace una hora, en donde estas cianobacterias siguen aflorando desde el fondo del río, se está nuevamente ensuciando y bueno, va a ser un proceso que vamos a tener que repetirlo cada 4 o 5 días y que estamos viendo realmente por qué se está produciendo. Están cianobacterias, por lo que me acaban de informar los biólogos, no son las mismas que nos afloraron en marzo del 2016, son más complejas, aparentemente se han juntado 3 tipos de cianobacterias y están aflorando desde el fondo del río, así que aparentemente es porque está clara el agua y por la luminosidad que entra del sol se está produciendo esto, así que nos estamos estudiando, nos vamos a juntar con la gente línea mañana para analizarlo, ellos van a hacer el estudio de lo que se trata, este cianobacterias y bueno, y vamos a tener que seguir trabajando y vamos a tener que aunar esfuerzos más aún con la provincia para que esto no llegue a mayores. ¿Hay alguna otra causa que estén investigando por la que se pueda llegar a haber producido esto? No, realmente yo pedí una reunión, mañana nos juntamos en Ambiente en Córdoba, ahí tenemos que confirmar el horario, por el proyecto que estamos trabajando nosotros que es de fitoremediación para instalar la isla con los camalotes, pero además para discutir con los biólogos de la provincia por qué se puede estar produciendo esto en esta época del año, porque si ustedes recuerdan, este problema se suscita normalmente cuando llega el verano, cuando llega el calor, entonces ahí el nitrógeno, el fósforo y la clorofila que tiene el agua nos hace brotar estas cianobacterias. Hoy es totalmente extraño, yo no recuerdo en ningún momento, en ningún invierno de los que hemos pasado en Carlos Paz que hayamos tenido, y más con los fríos, que hayamos tenido una floración así. Así que una cosa extraña, mañana nos vamos a discutir, mañana vamos a ver la opinión de los biólogos, de los entendidos, bueno, y veremos cómo nos preparamos para combatir esto. ¿Puede llegar a darse también por causas de contaminación al lago como vertimiento de líquidos cloacales? Mirá, sabemos, ya sabemos que el lago, el problema que tiene el lago es la contaminación que tenemos, la gran contaminación que tenemos por los líquidos cloacales, esto lo sabemos, se está trabajando, ya tenemos los proyectos para hacer las cloacas, sabemos también que nos va a llevar de 10 a 20 años la limpieza natural, por eso estamos trabajando con el proyecto nuestro de fitoremediación que aceleraría esa limpieza. Sabemos que está habiendo volcamientos de líquidos cloacales, hemos hecho un mapa, hemos georreferenciado, tenemos varios puntos en donde los hemos denunciado a la provincia como posibles agentes contaminantes del lago, la provincia ha tomado nota de esto y van a venir a trabajar para clausurar eso, para poner las multis, para hacer las investigaciones de dónde vienen esos caños, porque son caños de sagros pluviales a los cuales muchos hoteles, confiterías o vecinos han aprovechado y se han conectado a ese caño y de ahí vienen los volcamientos cloacales, pero nosotros hacia pleno podemos determinar quiénes son los vecinos o quiénes son los comerciantes que están conectados a ese caño. Ese va a ser un trabajo más arduo que le va a corresponder a Policía Ambiente y al Departamento de Obras Públicas que tendrán que investigar de dónde viene esa agua. ¡Gracias!